¡Hola! ¡Hola mis chicas bellas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Yo soy Estefany Chávez y hoy les traigo un nuevo videito para todos ustedes. ¡Y vamos a comenzar! Mis chicas, hoy les quiero mostrar en este video un producto que me encanta, que hace mucho tiempo he querido tener y por fin lo puedo tener, chicas. Y les voy a mostrar acerca de este producto, este que me encanta, son iluminadores que vienen en esta cajita y son de la marca de Beauty Creation, una marca muy buena, chicas. Este producto es traído desde Los Ángeles, California de Estados Unidos y hoy les quiero mostrar acerca de la reseña de este producto que se llama Bake Pots. Y hoy vamos a comenzar con este productito y les voy a mostrar a todos ustedes, chicas. Y vamos a comenzar con el empaque. Y el empaque, así es así, chicas, es un cuadradito durito, pero ahora les voy a mostrar que viene así. Esta es la cajita que viene por encima, pero aquí tenemos el producto. Y es un cartón durito, chicas. Es así. Viene con muchos dulces, muchos dulces. Entonces, así, chicas, ¿saben lo que me encanta de este producto? Bien, vienen, perdón, vienen cuatro iluminadores. ¿Saben lo que me encanta, chicas? El olor que tiene. Huele delicioso, chicas, riquísimo. Y también viene con un espejito que nos puede servir mucho. Y yo voy a comenzar. Es medio imantado, chicas, medio imantado. Esos productos de Beauty Creation son para mí muy buenos. Yo tengo una paletita que también le voy a hacer una reseña de este producto que es el Tismi. Es hermoso, los tonos son preciosos. Pero hoy vamos a hacer la reseña de este producto que es muy bonito, chicas. Y así, chicas, son cuatro iluminadores. Miren, están preciosos. Bien, el primero es tipo un doradito con un perlita, con un toque de rosadito. El segundo también es así, con más toquecitos rosaditos y doradito. Y también este es más doradito. Y el último es plateado, chicas. Vamos a hacer los swatches para que puedan verlo ustedes como es. Yo también, la primera vez que lo voy a probar. Miren, chicas, para que lo puedan observar mejor. Aquí está el primer tono. El segundo tono. El tercero. Y el cuarto, que es más plateadito. Que está muy bonito, chicas. He hecho el swatch en mi manito. Ahorita les voy a enseñar. Chicas, miren la pigmentación que tiene mi manito. He aplicado en mi brazo con mis deditos. Y miren cómo quedan mis manos. Ahorita les voy a mostrar en mi bracito lo que he hecho el swatch. Para que ustedes puedan verlo mejor. Y miren, chicas. Empezando desde abajo, es el primer tono que les dije. Luego el segundo, el tercero y el cuarto. Son los cuatro tonos. De las cuatro iluminadoras de Beauty Creation. Están muy bonitos. Pero ahora, chicas, yo quiero mostrarles en mi carita qué tal, cómo queda, para que puedan verlo todos ustedes. Y vamos a probarlo en la carita. Vamos a comenzar con este de la esquinita, que tiene unos tonos dorados, perlas y rosaditas. Y vamos a aplicarlo con una brochita. Vamos a cogerla. Vamos a empezar con una brocha a probar. Vamos a comenzar por aquí. Chicas, no he podido ver directo en la cámara, pero en el espejo. Ay, no, ahí lo veo. Wow, chicas. Miren, pigmenta demasiado. Está... ¡Hermoso! ¡Wow! Está precioso, chicas. Y en el brazo no pigmentaba tanto. Y en la carita, miren. Me encanta. ¡Wow! Está buenísimo, chicas. Está buenísimo. Este es el primero, chicas. Voy a aplicármelo. Y es un poco nada más de cogido. Y miren cómo pigmenta. Miren cómo brilla, chicas. ¡Me encanta! ¡Wow! Chicas, está buenísimo. Miren. Chicas, voy a continuar con el segundo tonito que es este. Y lo voy a aplicar en el otro lado. ¡Ay, qué bocía! Miren, chicas. Este es un tono más doradito. Está precioso. Ilumina muy bien. Miren. ¿Ven? No sé, me encanta. Son tonos doraditos con unos toquecitos rosaditos. Pueden observar, chicas. ¡Wow! Primero. El segundo. Miren, chicas. Miren lo bien que pigmenta. Esos iluminadores de Beauty Creation. Está hermoso. ¡Me encanta! Voy a aplicar un poco más. Esos son los tonos dorados con rosadas. Es el segundo tono. Y voy a seguir con el tercero para ver, para que ustedes puedan ver cómo pigmenta los cuatro tonos. Y, mis chicas, vamos a seguir con el tercer tono que es este doradito. Todito es dorado. Vamos a depositar un poco en la brochita. Y vamos a aplicarlo, a ver, en la narizita. En el puente de la nariz. ¡Ay, me encanta! Miren, chicas. ¡Y en la punteta! ¡Chicas, miren! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Miren. Miren, miren. Me apliqué un poco en la nariz, en el puente, con este tercer tono. ¡Me encanta! ¡Está buenísimo, chicas! Y yo este producto, como les comenté, lo pude tener en la página de Instagram de Milamecat Mima. Miren, chicas, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Están muy bonitos los iluminadores! Este es el tercer tono, el tono doradito, que viene todo doradito. Y va muy bien con mi tono de piel. Miren, miren este máximo, ¿eh? ¡Me encanta! Y vamos a continuar con... Estoy emocionada. Vamos a continuar con el cuarto, con el último tono, que es el de aquí, el plateadito. Y lo vamos a aplicar en el arco super ciliar y también en el lagrimal. Vamos a ver un poquito por aquí. Por aquí un poquito. Por aquí un poquito, por ahí mi cabello. Lo voy a aplicar con mi dedito. Sí. Para probar con el dedito. Ay, me quedo con mi cejita. Y voy a aplicarle en el lagrimal, chicas. Vamos a aplicar como un brochito. Como que pueden ver, ¿no? El plateadito. Toto. ¿Pueden aplicar con el dedito? Ay. Y por ahí voy a observar, chicas. Este plateadito yo creo que no va mucho con mi tono de piel. Pero también ilumina muy bien, chicas. Ay, no sé, me encanta. Ay, chicas. Estoy feliz con estos iluminadores. Están muy bonitos. Bien, me han encantado. Miren. Miren, chicas. Como ilumina. Miren, miren. Mi naritita. También me apliqué aquí en... En la naricita. En un poquito por aquí. Por el arco superciliar. El lagrimal. Y también me la quedan bien. En el arco de cupido. Ay, no. Ay, me encanta, chicas. Como brilla. Miren. Está precioso. Aquí me sorprendió cuando apliqué. No pensé que... Tonto, miren. Miren. Y por último, chicas. Quiero decirles que amo este producto. Me encanta. Está buenísimo. Y mis chicas hermosas, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Pero no te olvides de seguirme en mis cuentos oficiales de Facebook e Instagram. Y suscribirte a mi canal de YouTube. Te lo agradecería muchísimo. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.